Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo podemos calcular las ganancias garantizadas de la plataforma de Didi Conductor. Las ganancias garantizadas, pues como todos ya saben, es una ganancia que nos garantiza la plataforma día con día. En este caso, con la nueva modificación de lo que son el descuento de los impuestos en las tarifas, pues bueno, ya ven que ahora nos los descuenta automáticamente diario, pues resulta que las ganancias que vemos en la parte de aquí arriba no son nuestras ganancias reales. Así es, pero muchos van a decir, bueno, sí, no son tus ganancias reales porque tienes que deducirle el bono que te da de un día anterior. Porque si se dan cuenta que yo tengo un incentivo de un día anterior, pero no es cierto. En total, estas no son las ganancias reales porque aquí ya nos descuentan los impuestos. Pero resulta que si yo entro a una ganancia, un ejemplo, esta de $33 y la de $28. Vamos a entrar a estas ganancias del día de hoy. Vamos a entrar primero a la de $33. Vamos a ver aquí que en esta ganancia de $33 que hice en la parte de allá no es mi ganancia. Mi ganancia real fue de $35.97 porque hay un impuesto descontado de $2.24. Entonces mi ganancia real fue esta. Y la que va a tomar en cuenta la plataforma para el bono es esta. No es la ganancia que tenemos acá afuera. En este caso vamos aquí mismo al pago con tarjeta y vamos a ver que tenemos una ganancia afuera de $28. Y aquí tenemos una ganancia de $35.24. En total de esa ganancia me descontaron $6.40 de impuestos. Pero bueno, ¿cómo calcula Didi las ganancias garantizadas? Pues de la siguiente manera. Didi no te va a contemplar esta ganancia garantizada. Bueno, esta ganancia como la ganancia del día para tu ganancia garantizada. Vamos a ir a Didi Fleet, a esta plataforma de aquí. Y vamos a encontrar aquí que si nosotros lo abrimos, vamos a podernos ir aquí donde dice perfil. Y vamos a hacer lo siguiente. En perfil vamos a ir a mi billetera. Esta opción que tenemos aquí. Mi billetera y de billetera vamos a ir a esta que dice mi billetera nuevamente. Aquí en mi billetera vamos a encontrar esto. El saldo, como antes lo veíamos. Mi ganancia real fue de $1,991. Y aquí mi ganancia dice que fue de $1,910. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una diferencia de un total de ¿cuánto? De $81 pesos. Que es prácticamente lo que nosotros le pagamos de impuesto a la plataforma. Entonces mi ganancia real fue esta, $1,991. Y si hacemos cuentas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle en total $1,991 menos $678. Que fue el bono que nosotros vemos aquí en esta parte de abajo. Vemos el bono del incentivo $678.66. Y vamos a descontárselo. Y nos da un total de $1,313 pesos. Pero como nuestra ganancia garantizada del día de hoy fue de $1,910. Vamos a corroborar aquí en el punto. Aquí me debería aparecer la ganancia del día de hoy. No aparece. Ok, vamos a cerrar Didi Fleet. A veces hay errores con la plataforma. Tendría que aparecernos aquí la ganancia garantizada del día de hoy. No nos apareció en la plataforma ya. Pero vamos a irnos aquí a mi perfil. Vamos a mi billetera. Vamos aquí a ganancias adicionales. Aquí aparece. Mira, la ganancia adicional fue... Bueno, la ganancia garantizada fue de $1,910. Entonces vamos a quitarle aquí $1,910. Menos $1,910 pesos. La plataforma nos estaría dando $597. Pero, ojo, yo tengo un total de $205.73 en negativo. En este caso, vamos a ponerle más $205.73 y me quedaría un total de $391 pesos. Eso es lo que la plataforma me estaría depositando a mí el día de mañana por esa ganancia garantizada. Hay que tener en cuenta que hay que quitarle el saldo negativo que traemos en este caso. Y hay que quitarle el bono que anteriormente teníamos. Porque el bono de un día anterior no se contempla o no se toma en cuenta para tu ganancia del día siguiente. O sea, para la ganancia garantizada. Es importante que tengas en cuenta esto. Porque a veces, el otro día me decía un compañero. Oye, lo que pasa que, pues, esto de acá dice que gané tanto, pero en el bono me depositaron tanto. O sea, no me cuadra la información. Pero es por lo mismo. Vamos aquí. Vamos a entrar a 1910 y vamos a entrar aquí donde dice 19 de octubre. Vamos a ver aquí que aquí marca una ganancia, pero esta es ya deduciendo el impuesto. Pero realmente la plataforma de Didi te toma en cuenta la ganancia real con todo impuesto para contemplarte tu bono o tu ganancia garantizada. Total no fue de $33.73, fue de $35 pesos. En total este, vamos a otro viaje con tarjeta de $38 pesos. Mira, este, en total fueron $44 pesos. Y aquí, pues, me está deduciendo el impuesto. Prácticamente es lo que nos está tomando en cuenta. Este es $64. En total la ganancia fue de $74. Didi se quedó con $10 pesos en impuestos. Más lo que te cobra el servicio. Que en este caso la tasa de servicio de él fue de $14.83. Porque al usuario le salió en $89 pesos. Entonces, pues, literalmente, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya que la plataforma es lo que nos va a tomar en cuenta para generar la ganancia garantizada de lo que es nuestra ganancia del siguiente día. Amigos, pues espero les haya gustado este video. Les haya quedado claro cómo contemplar y cómo hacer sus ganancias. Si en dado caso no tienes acceso a Didi Fleet, tendrás que sumar tus ganancias de este día. Pero no estas, sino las que tienes adentro. Estas ganancias. Estas ganancias son las que tendrías que sumar. Todas completas para saber cuánto es lo que te va a tocar. ¿Por qué? Porque en este caso no está contemplando acá afuera el impuesto que te están descontando. Y aquí esto es sin impuesto. Pero realmente ahí tendríamos que sumarle $80 o $90 pesos más de impuestos que nos descontaron el día de hoy. ¿Va? Así que amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Si les ha gustado, los invito a que se suscriban al canal. Le den manita arriba al video. Compartan el video y activen la campanita que se encuentra en costa de la caja de comentarios. Sin más, por el momento me despido. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos y cuídense mucho. Hasta luego.